Pobrecita de la Lupe Pobrecita de la Lupe Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no cuento yo? Por esta mosquita muerta Yo te mandaré al panteón Se le arrojó con cuchillo Y Ramiro la controló Pobrecita de la Lupe Con tres balazos cayó Ramiro muy asustado Y no recapacitó ¡Qué mendigo se portó Ramiro! ¡Oiga! Se la llevan a corarla Para salvarle la vida Pero todo fue imposible La Lupe se despidió Ya se encuentra con Diosito Ramiro la asesinó La madre al ver a que el cuadro redondita se cayó Le dio un ataque cardíaco que la vida le costó Ramiro ya se lo llevan Ya se va pa' la prisión Ya me voy para mi casa La cuenta a mí no me sale Se murieron hiji y madre Por aquel feo desmadre Que pasó en aquel pueblito Llamado el limoncito ¡Oh, oh, 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 oh,